¿Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México? La Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, te convoca a participar en la sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. Encuentra las bases en la página www.cedersa.gov.mx y en nuestras redes sociales. Fecha límite para la entrega de los trabajos 1 de julio de 2022 Mayores informes en el correo electrónico cedersa.gov.mx Que el saber sirva al campo Cámara de Diputados 65ª Legislatura